¡Velorio de Papá Montero! Quemaste la madrugada con fuego de tu guitarra, zumo de caña en la jícara de tu carne, prieta y viva, bajo luna muerta y blanca. El son te salió redondo y mulato como un níspero, bebedor de trago largo, garguero de hoja de lata, en mar de ron barco suelto, jinete de la cumbancha. ¿Qué vas a hacer con la noche si ya no podrás tomártela? ¿Ni qué vena te dará la sangre que te hace falta? Si se te fue por el caño negro de la puñalada. Ahora sí que te rompieron, Papá Montero. En el solar te esperaban, pero te trajeron muerto. Fue bronca de jaladera, pero te trajeron muerto. Dicen que él era tu ecobio, pero te trajeron muerto. El hierro no apareció, pero te trajeron muerto. Ya se acabó baldomero, zumba, canalla y rumbero. Pero solo dos velas están quemando un poco de sombra. Para tu pequeña muerte con esas dos velas sobra. Y aún te alumbran más que velas la camisa colorada que iluminó tus canciones, la prieta sal de tus sones y tu melena planchada. Ahora sí que te rompieron, Papá Montero. Hoy amaneció la luna en el patio de mi casa. De filo cayó en la tierra y allí se quedó clavada. Los muchachos la cogieron para lavarle la cara. Y yo la traje esta noche y te la puse de almohada.